Que tiene 11 positivos. Y vamos ya con el partido entre Lorenz y el Rayo, con un gol muy especial y con un hombre. Onésimo, destacadísimo ante el encuentro. Esa es la primera oportunidad transformada por el Rayo, es el gol de Barla de 0-1. Centra Onésimo, la deja Guillerme. Onésimo y Guillerme hicieron maravillas. Lo que quisieron. Y esa es la expulsión de Sobrino. Por cierto que en el equipo de Lorenz debutaba un argentino, Capucho. Y no fue precisamente un buen día para el equipo de Lorenz. En Ocouto que Lorenz se quedaba con 10 hombres. Y si ya estaba jugando bien el Rayo, fíjate en este segundo tanto, ahí Guillerme hizo lo que quiso. Pierde verso, la controla de tacón, se revuelve y se queda sólido. Magnífico, Guillerme. Pero si el 0-2 era bueno, ahí estamos, en el 0-3. Y ese señor es Onésimo. Le hace el caño a Cantero, tenía también junto a él Cantero Manolo. Y se deja Barla para que consiga el 0-3. Lo vamos a ver. Increíble, porque los dos se le quedan mirando, ninguno se le atreve a entrar. Los deja como los dejaba Garrincha, mirándole, seco. Pues ese era el tanto, el 0-3. Y vamos ya finalmente con el 0-4. De nuevo Guillerme. El pase es de Luismi. Y falla un poco en la salida el portero de Lorenzo. Y al final, 0-4 el Rayo, que está tercero, con 36 puntos y 10 positivos. Una vez más. El cuarto tanto del Rayo Vallecano. Gracias. 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 Gracias.